Hola, te saluda Cristian de Filat. Bienvenidos a un nuevo video sobre esta sección que tenemos aquí en Filat Colombia sobre carreras universitarias. Y es que se acerca la temporada en la que se decide qué carrera universitaria estudiar. Así que el día de hoy venimos con una nueva, la cual es la carrera de Ingeniería Civil. Recuerda que la carrera que tú quieras sobre la cual se haga un video, déjala en los comentarios y la tendremos en cuenta para próximamente hacer un video con mayor información sobre esta carrera y que puedas encontrar algunos puntos interesantes que te puedan llegar a servir para determinar si es tu carrera o no. Hoy con la carrera de Ingeniería Civil vamos a iniciar revisando sobre de qué trata. Y es que esta se dedica de forma directa a la planificación y ejecución de la construcción de infraestructuras y estructuras. Aplica conceptos de mecánica, física y química. La Ingeniería Civil es puramente aplicativa y va de la mano de la arquitectura, pues trabaja bajo la guía de los planos. Realmente es una carrera muy interesante, pero también restringida para determinadas áreas las cuales tú debes decidir si realmente esas áreas son para ti y si realmente te ves desempeñándote en esta carrera. ¿Dónde puedes estudiar la carrera? Es una pregunta muy frecuente. Bueno, aquí en Colombia, si resido en Colombia, ¿dónde puedes estudiarla? ¿Cuáles son las mejores universidades? Tenemos que entre las mejores universidades está la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad EIA, la Universidad del Norte, Universidad del Quindío, Universidad de la Sabana, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Distrital Francisco José Caldas, Universidad Cartagena y Universidad de Antioquia. Son muchísimas malas universidades en las cuales puedes estudiar esta carrera en Colombia, pero como se mencionó, este es como una lista de ranking dentro de las mejores universidades y para poderlas tener en este ranking son por los resultados que han tenido los egresados de estas universidades. Recuerda ingresar a la plataforma de la universidad en la cual quisieras estudiar para poder conocer los requisitos y el proceso de admisión para poder llegar a entrar a estudiar esta carrera en esa universidad. Ahora vamos a revisar cómo saber si la ingeniería civil es lo tuyo. Bueno, son unas características que debes tener en cuenta y mira a ver si tú cumples alguna de ellas o todas de ellas. La primera es que eres una persona creativa. La segunda, conoces edificios y estructuras famosas y tienes cierta apreciación estética hacia las obras de construcción. Eres bueno en matemáticas, una de esas asignaturas afines a esto. Como se mencionó anteriormente, se encuentra física y química. Míete qué tal en física, química y qué tal en matemáticas. Tienes buena capacidad de razonamiento lógico y tienes habilidad en la resolución de problemas complejos. Revisa estas características y mira si cumples para poder estar en esta carrera. Algo importante para destacar sobre la carrera de ingeniería civil y que vendría siendo la sección sobre lo mejor de estudiar esta carrera, es que es una de las carreras de mayor prestigio y demanda en las regiones en desarrollo como la de Sudamérica. Además, que brinda un conocimiento que puede ser aplicado en un sinfín de situaciones de la vida cotidiana, es una de las profesiones más conocidas por lo que de cierto modo brinda un estatus de conocimiento aceptado popularmente. Cosas que no son tan llamativas de la ingeniería civil. Y es que es común estar lejos de casa, normalmente en ambientes bastante hostiles ambientalmente hablando, por el hecho de que igual las construcciones que se van a adelantar y se van a llevar a cabo, pues van a ser de este tipo. Los calendarios apretados y las construcciones contrarreloj son el pan de cada día. Son comunes las horas extras y horarios extendidos. Casi todo el tiempo lo pasarás en lugares de construcción, lo que implica pantano, polvo y suciedad constante. Materias que puedes llegar a ver en la carrera. Y si es que estás decidiendo por ingeniería civil, vas a poder ver geometría, cálculo, álgebra, física, geología, estadística, topografía, dibujo técnico, geomática, digital, mecánica de suelos y rocas, hidráulica, hidrología, acueductos y alcantarillados, diseño estructural, cimentaciones y pavimentos, dinámica y ruido, termodinámica, dibujo por computador, programación lineal, ecuaciones diferenciales, mecánica de materiales, edificaciones, infraestructura vial y muchísimas más. Ya es de tu parte que entres a la plataforma de la universidad que prefieras estudiar esta carrera y allí vas a poder encontrar mayores materias. Es importante que sepas cuáles son las materias para que así tú puedas investigar por tu parte y saber más o menos de qué va a cada una de ellas. ¿En qué te puedes especializar si la carrera de ingeniería civil es lo tuyo? Algunas de las especializaciones más reconocidas que hay para esta carrera son especialización en ingeniería sismo resistente, en intervención del patrimonio construido, en contratación pública, en responsabilidad civil, en gestión de la construcción, en patología de la construcción, en puentes, en diseño de hierros y metales, en suelos y subsuelos, en trabajo de altura, en construcciones para hidrocarburos, en ingeniería de pavimentos y en manejo sostenible de suelos. Ya eres tú quien vas a decidir, de acuerdo a como tú veas la carrera, cuál sería la especialización adecuada para ti y la que realmente sería muy buena para que puedas llegar a ejercer atendiendo precisamente a tus conocimientos y atendiendo realmente a lo que a ti te guste. Te agradecemos por haberte quedado hasta este momento de este video de aquí de Filacolombia. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas nuestros próximos videos y nos estaremos viendo en un próximo video aquí en nuestro canal de Filacolombia. Te invitamos a que actives la campanita de notificaciones y si hay alguna carrera sobre la cual quisieras que hagamos un video posteriormente, déjalo en los comentarios y seguro lo estaremos haciendo. Nos vemos hasta un próximo video. Y recuerda, prepárate con los mejores, prepárate con Filac.